Hemos sumado el tema de pedidos por WhatsApp y envío a domicilio. Esto ha facilitado y ha permitido mantener el volumen. Hay una realidad que lo que hoy en día estamos viendo es que las compras por ahí son menores en cantidad, pero de mayor volumen. Los kilos por ticket han aumentado. Obviamente se han perdido algunos kilos. Hoy en día estamos ya volviendo a números prepandemia, con lo cual es un numerazo, teniendo en cuenta que muchos de nuestros principales clientes, que son parrillas, que son empresas gastronómicas, que son los que hacen los eventos de la fiesta de 15 casamiento y demás fiestas sindicales y lo que hay, no están trabajando hace cuatro meses. Esos kilos los hemos, entre comillas, perdido, porque no se están trabajando, pero lo hemos reemplazado con el aumento de kilos per cápita por compra. Esto, sin duda, es un poco por la diferenciación que tenemos en calidad-precio en nuestra carnicería acá en Rafael. Bueno, y sobre eso te quería preguntar, sobre los precios. ¿Han tenido que aumentar? ¿Ha habido un incremento en estos últimos meses que se ha tenido que trasladar a la bóndola o no? Mirá, como estableció el decreto del gobierno cuando inicia la pandemia, hemos tenido congelados los precios desde principio de marzo, durante dos meses aproximadamente. No solo esto, sino, hay algo que quiero recalcar también, hemos entregado un acuerdo que tiene la empresa con el gobierno en Super de Buenos Aires, algunos cortes a precios muy económicos y los hemos cumplido a rajatabla. Este último tiempo hemos hecho acciones muy fuertes en cortes porcinos, en algunos cortes o algunos puntuales también, pero siempre cuidando a la clientela que es la que hace en la carnicería 70 años, nos elige, orgullosos del número, de la cantidad de gente que viene y sigue funcionando dentro de una empresa que tiene más de 100 años. Entonces, en ese sentido, los precios los cuidamos, tratamos de ser lo más óptimo en la relación precio-calidad. Como todo, hay algún aumento, porque la hacienda está en suba, es una realidad que hay que trasladarla, pero sin duda estamos muy conformes con cómo pudimos manejar el traslado, tanto en suba como en ofertas y bajas que hemos hecho muy agresivas. Y salimos también a hablar con otros carniceros para saber la realidad detrás del mostrador y esto nos decían. Mirá, está bastante complicado, por cómo vos lo decís, por el tema de la pandemia, del aislamiento. Últimamente, bueno, recién ahora, hace pocos meses, que se volvió el trabajo bastante normal, digamos, por decirlo de alguna manera, la gente no estaba trabajando, no hay plata, la gente no tiene plata, es la realidad. La gente no tiene plata y lo poco que tiene lo gasta en cosas esenciales, como impuesto, alquiler y demás. Y bueno, acá el tema de los negocios es el día a día. Poquito hoy, un poquito mañana, un paquete fío, un paquete de arroz, una costeletita. Hoy, mañana vemos cuánta plata tenemos y qué gastamos. Así se comporta la gente, digo, estando vos de ese lado del mostrador, viene la gente, lleva por cantidad, lleva una cosita y ve al día siguiente qué viene a comprar. Y sí, yo te diría que entre el 80 y el 90% de las personas se manejan de esa forma, en el día a día. Son muy pocas las personas que por ahí pueden tener un poquito más de poder adquisitivo y compran, pero no te digo, no hacen la compra de la semana, compran para dos o tres días, incluso también con tarjeta o con débito, ni siquiera se manejan con efectivo. Pero la mayoría es el día a día. Compran lo que van a comer hoy, planean a la noche a lo mejor lo que van a hacer al día siguiente y hacen la compra al día siguiente. La mayoría es así. Y acá bajó un poquito la venta, se notó un poco todo el problema de esto que hay, pero tratamos de mantener ahí, con ofertas, con algunas cosas así. ¿La gente sigue viniendo a comprar carne igual? Sí, sí, la gente sigue todavía, por lo menos. Bajó, por eso digo, bajó un poquito el consumo, pero todavía sigue viniendo a comprar. Los clientes siguen. ¿Qué lleva la gente cuando viene? Y acá, perfectamente, lo que es asado, costeleta, pulpa, milanesa, y después pollo, se agregó un poco más el pollo, ahora lo que es patamulo y pechuga. ¿Pregunta mucho por el precio? ¿Usted ve que la gente cuida el bolsillo? Sí, sí, ahora veo que consulta. Yo cuando, yo porque hace poco que estoy, yo cuando había, estuve reemplazando un tiempo, no preguntaban. Ahora sí veo que se preguntan los precios, tratan de ver si van a poder llevar algún cortemado, o no, pero sí, sí, preguntan. ¿Hace muchos años usted que es carnicero? Yo sí, yo hace 17 años, pero hace un par de meses que estoy acá trabajando. ¿Y es la primera vez que le toca vivir una situación así? Y no, yo la primera la viví en el 2001, en el 2001 trabajando en una cosa, y ahora está acá. La del 2001, bueno, esto no sé si, el 2001 fue todo económico, esto por el tema de la pandemia que hay, y el problema es que se va a complicar con otras cosas, pero... Está complicado, pero en algún momento vamos a salir. Yo calculo que sí, yo trato de ser optimista, que esto va a salir.